Yo ahorita fui a pagar el agua, bueno los servicios, donde yo pago lo más de 10 mil colones de agua, ahorita me están llegando 306 mil colones, 698. De momento, ¿cómo voy a pagar eso? No puedo, no existe. Esto fue lo que le pasó a la joven Heidi, quien este lunes se llevó una gran sorpresa al ver cómo incrementó su recibo por el servicio de agua potable. Digo que siempre paga menos de 10 mil colones al mes y este lunes, cuando iba a cancelar el servicio, se enteró que el monto era de 306 mil 698 colones. Recibo siempre llega de 10 mil colones, es más, yo estoy viviendo sola desde hace tres meses, porque mis hijos no están aquí, porque yo me los llevé para protegerlos de todo esto. Yo trabajo en un sector un poquillo más vulnerable de que me pueda pasar algo, digamos, el sector salud, para ser más sincera. Pero ahorita estoy en shock, porque la verdad, 306 mil colones no los tengo, para pagar algo que yo no consumí. Bueno, y usted no está en la casa, porque me dice que usted está, bueno, en las noches, en las mañanas, porque sale todo el día a trabajar. Ocho horas estoy yo fuera de mi casa, en las ocho horas no se usa agua, vivo ahora desde hace tres meses sola y no tengo. La situación de Heidi se replica en más usuarios vecinos de Pérez Celedón, quienes este día, cuando se dio nuevamente la apertura a la oficina cantonal, se hicieron presente para presentar una queja y buscar una solución a su problema. Lo que no esperaban era encontrarse con largas filas. Nosotros casi siempre tenemos un monto determinado, ¿verdad? 20 mil, lo mucho 21 mil colones, y esta vez nos llegaron casi 50 mil colones. Y son dos personas con discapacidad y adultos mayores. Y nosotros estamos, como dicen, con el pelo parado de tantísimo que nos llegó de factura, entonces venimos a ver que eso nos soluciona. Me decía usted que tras de eso está muy preocupada porque el nombre está, el recibo a nombre de una persona adulta mayor. Ajá, sí, el medidor, está en nombre de mi papá, entonces por eso lo traigo ahí, él padece mucho, ¿verdad?, de su cabecita y de su salud. Y ahí ahora tuve que gastar plata en pases, estamos desempleados y ahí estamos, pero es con el pelo parado de tantísima gente que se está viendo afectada en Pérez Celedón. Yo siento que no es justo, que deberían hacer unas buenas valoraciones realmente cuánto es el consumo de cada persona y no esas exageraciones de plata, porque inclusive me comentaba aquí, señoras, que les llegaron 200 mil o 150 mil colones. Y en momento de pandemia, en momento de crisis, yo siento, ¿verdad?, que no es algo justo ni es algo razonable. Hay muchas personas afectadas por los residuos de agua que han estado llegando demasiado altos. ¿En su caso, cuál fue la diferencia? En mi caso, yo siempre pago 5 mil de agua, me fui desde el primero de mayo para Heredia, tengo una situación allá, y llego, y el viernes me llega en la aplicación, que son 32 mil colones, donde yo siempre he pagado, lo máximo son 5 mil colones, en la casa no hay nadie, había muchachos conmigo, más antes, y siempre he llegado a 4 mil y algo, y ahora que ni está, ni yo estaba fuera de la casa, este, no sé, siento que es una exageración, y, o sea, en mi barrio también hay vecinos que le han venido de 50, 40, y no han venido porque como se sabía que hoy era el primer día que abrían, este, esto iba a estar demasiado lleno, y yo siento que es una injusticia, yo llegué desde las 9 de la mañana, y a estas horas apenas han atendido como 15 personas, y hay apenas una persona atendiendo, y yo no siento que esto sea justo para, porque todo Pérez el León, y no solo Pérez el León, sino a nivel nacional se está viendo afectado muchas personas, porque son excesivos los montos que llegan de agua. Ahora me llegó muy caro el residuo del agua, ¿cómo puede ser que yo esté pagando 8 mil, 9 mil colones, y me lleguen diciendo que casi 30 ya? Así como vamos, me va a llegar 50 el mes que viene. ¿Está preocupado? Sí estoy preocupado, por supuesto que sí, porque estos aumentos no deberían ser así, deberían averiguarse bien. Para mí la queja principal es que, ¿cómo puede ser que tenga una sola persona allá adentro? Deberían poner otra aquí que también atienda, y otra, no sé, en algún lado. Yo sé que las cosas no pueden poner mucha gente junta, pero sí podrían poner aparte. Sobre este tema, la jefa cantonal de la institución, Teresita Navarro, detalló que tienen más de 1.500 reclamos por altos consumos. Bueno, como ustedes saben, los medios de comunicación siempre existen, los correos, los teléfonos, yo siento el reporte, entonces tenemos una acumulación exagerada de reclamos, de que indican altos consumos, y tenemos más de 1.500 reclamos a esta fecha. ¿Solo en Pérez Celedón? Sí, solo la cantonal de Pérez Celedón, ¿verdad? Y tenemos lógico que otras actividades, que no solamente reclamos por refacturaciones, por altos consumos, que dicen los usuarios. Entonces, en este caso tenemos nosotros apenas dos plataformistas, tres se puede decir, pero dos que atienden, digamos, permanentemente, ¿verdad? Y el otro compañerito que se encarga de empezar a hacer la resolución de los reclamos, que son vía correo, vía teléfono, vía GECOCE, vía por todo lado, ¿verdad? Entonces no podemos, porque si ponemos a los tres, entonces toda esa acumulación no va a ser posible sacarla. Y es que una de las quejas este lunes fueron las largas filas por la atención de uno o dos plataformistas. La paciencia, pedirle a los usuarios, ¿verdad?, más de la que han tenido, porque sabemos que han tenido bastante paciencia, pero sin embargo sí necesitamos la colaboración de todos y nosotros, por supuesto, dando siempre el mejor servicio y tratando de hacer los mejores esfuerzos para poder salir con toda esa acumulación que tenemos, porque como ustedes saben, tenemos dos meses que no leímos, ¿verdad? Entonces casi se puede decir casi tres meses, ¿verdad?, porque fue a partir del, bueno, no se leyó abril, mayo y hasta ahora el 14 de junio, el 14 de mayo fue que empezamos a leer, entonces digamos hay bastante acumulación de trabajo, pero ahí vamos, todos colaboramos, ¿verdad?, a nivel de cantonal porque tenemos otras áreas de comercial que también se dedican a ya actividades propias, ¿verdad? Sinceramente en plataforma de servicio contamos solamente con dos personas, porque el compañerito tiene que, los tiempos de almuerzo también tiene que cubrirlos, ¿verdad? Entonces sí estamos, hay que tener un poquito más de paciencia de la que han tenido. Por su parte el director regional, Ibn Celaya, dijo que habló con el encargado de atención al usuario para hacer una revisión del sistema comercial para ver qué pasó. En muchas ocasiones lo que se ha presentado aquí es que al momento de hacer las lecturas estimadas y cuando se vuelve nuevamente a leer, pues entonces ahí hay que hacer unos ajustes entre la lectura anterior de marzo y la lectura más reciente, ¿verdad? Sin embargo, sí no son normales estos cobros que se están haciendo, donde hay personas que pagaban 5 mil, 10 mil colones y ahora se les está cobrando 70, 80, 90 mil pesos. Más de 300 mil colones. Bueno, imagínense. Yo he estado conversando con el encargado de atención al usuario acá en la región para que hagamos una revisión exhaustiva del sistema comercial y ver exactamente qué es lo que está sucediendo, porque muchos de estos van a proceder los ajustes de pago, ¿verdad? Por esos reclamos. Sin embargo, yo en este momento no le puedo decir a quiénes les asiste la razón y a quiénes no. Sí tenemos cerca de 1.500 reclamos que se nos han presentado aquí en plataforma de manera virtual y a todos esos se les está dando el trámite. Sin embargo, no consideramos que ahora que se abrieron las oficinas se nos desbordara tanto la gente, ¿verdad? Cabe indicar que esta fue una de las 16 oficinas en el país que abrió sus puertas y que atiende desde este lunes desde las 7 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde. La institución aplica protocolos de higiene y de desinfección, distanciamiento físico y logística de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud. La entidad insta a todos aquellos usuarios que tengan dudas con respecto al monto facturado a que se aproximen a las diferentes oficinas de la IA, así como utilizar los canales digitales que están disponibles las 24 horas todos los días del año o por el correo electrónico línea 800 arroba aia.go.cr y también la línea 800 reporte 873 76 783, mediante los cuales se pueden realizar diversos trámites, consultas sobre facturación y solicitudes de rectificación de recibo.